El legendario musical de Broadway llega a Mazatlán, Cats, dentro del Festival Cultural Mazatlán 2014. 11 de octubre en dos funciones, 6 y 9, Teatro Ángela Peralta, Boletos en taquilla. Sal, como otra de amor, largar un paso bien, rodar sobre el tonel. Plaga, solo toca mi rostro, viviremos unidos, mi recuerdo y yo. Al tocarte conocerás la felicidad.